¡Suscríbete! 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 No quiero que se me rimen, los que en las malas se fueron, pa' no se desontas aire, vayan a sentir peor, mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero. Margarita, Margarita, ya se me acaba hasta el miedo, ni lástima tengo nada, ya bailé con la masfera, y bailé toda la banda, y el costal lleno de piedra, me dejó duro hasta el alma. Todo lo que él les ha dicho, ya ha pasado al cien por ciento, de tantas nuevas chingaderas, tengo mucho sentimiento, el costal lleno de piedra, me me cruzó mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¿Qué te hace daño? Y a buscar la venta Ibas huyendo siempre de mi lado Ocos que yo necesito de mi Y me llorando por el mundo que te veo Te rompe el cambio y me muestras Me llorando por el mundo que te veo Te rompe el cambio y me llorando por el mundo que te veo Que no me quieras eso no me importa Que me despreces eso bien que digas Que no me quieras eso no me importa Al fin y al cabo como más cuando eres Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Que me llorando por el mundo que te veo es un elemento, claro, colega.